La doctora Verónica Patricia, nuestra dermatóloga militar del Centro Dermatológico Derma Highland, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, y vamos a tener una entrevista con ella, ya va a estar con nosotros constantemente, la doctora Patty y la doctora Marena, porque tenemos que platicar de todo, todo lo que hacen, todo lo que tienen, y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que es rejuvenecimiento facial con bioestimulación, esto es bien importante, vamos a platicarlo con ella, y también, bueno, pues la quiero felicitar a la doctora Verónica Patricia, porque realmente es una mujer esplendorosa, una mujer que ha luchado demasiado por todo lo que tiene, y eso me da mucho gusto, y también les quiero decir que la acaban de nombrar, sí, a la doctora, es parte ya de los líderes mexicanos, por los 300 mexicanos líderes, ya está ella integrada totalmente en esto. Muchas felicidades a la doctora Patty. Doctora Patty, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias Ceci, muchas gracias, escuchándote, y se le pone la piel cinta de escucharte. Felicidades mi muñeca. Agradecida, agradecida contigo y con todo tu equipo. Me da mucho gusto que acepte la invitación, sabemos que anda muy, pero muy atareada, tiene mucho trabajo, es una mujer guerrera, empresaria, todo, 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 pero hoy quisiera que nos platicara sobre este rejuvenecimiento facial, ¿qué le parece, doctora? Sí, claro que sí, Ceci, pues quiero contarles a toda tu audiencia que cuando nosotros envejecemos, a veces no percibimos claramente los cambios, porque empezamos entre los 20 y los 25 años a perder pues esa turgencia de la piel que muchas veces no notamos, pero que cada año que pasa perdemos colágeno, perdemos hidratación, que es nuestro propio ácido hialurónico, y cuando nosotros reparamos ya en esas cosas, ya tenemos arrugas, manchas, líneas de expresión, alfa, acidez, y entonces si nosotros queremos mejorar el aspecto, ya no se trata de solo usar una crema anti-edato, o de solo usar un protector solar, muchas veces se ha hablado de que el mejor tratamiento anti-edat, Ceci, yo creo que eso lo escuchamos mucho, es el protector solar, y efectivamente protegernos del sol es fundamental en toda la estrategia que nosotros podemos implementar para mejorar calidad de piel y para prevenir cáncer de piel y para prevenir arrugas y para prevenir manchas, pero cuando queremos tratar el rejuvenecimiento tenemos que estimular la producción de colágeno, y a eso se le llama bioestimulación de colágeno, que no sé si es algo moderno, no es algo que hace 20 años se utilizaba, esto tú sabes que ha avanzado muchísimo la ciencia, en el tema de rejuvenecimiento ha sido un boom, en las últimas décadas ha sido un boom, entonces, ¿qué podemos utilizar para estimular la producción de colágeno? Quisiéramos que hubiera alimentos o pastillas, pero no existen como tal, tenemos que ir directamente con tecnología o con inyectables, la bioestimulación puede ser a través de tecnología, como por ejemplo con ultrasonido microfocalizado, con visualización, que hemos platicado mucho de Ultherapy, como ese tipo de terapia que es líder a nivel mundial para estimular la producción de colágeno, pero que se suma y que además logra un efecto potenciador, por decirlo así, cuando nosotros podemos inyectar también los reestimuladores. Sé que a mucha gente le dan miedo las inyecciones, pero todo esto se hace como cuando vamos al dentista, que nos ponen un poquito de anestesia y que el doctor trabaja sin que nosotros tengamos miedo, sin que nosotros tengamos dolor. Exactamente. Así sucede. ¿Todo esto lo tenemos ahí con usted en el Centro Dermatológico Dermaheile? Claro, en Dermaheile tenemos todos estos reestimuladores y algo que nos caracteriza es que siempre estamos en pro y en búsqueda de nuevas tecnologías, de siempre estar innovando para nuestros pacientes, pero además ofrecerles los tratamientos más seguros y más eficaces. Tenemos tecnología láser para rejuvenecimiento de la piel, para cicatrices de acné y para tratar diversas manchas de la piel. Cuando combinamos estas tecnologías logramos resultados más exitosos y además bioestimular la piel es hacer que nuestra piel forme nuevo colágeno, forme nueva elastina, que esa ya la habíamos perdido por la edad. Bueno, pues se puede estar formando porque es un tema de medicina regenerativa que también nos apoyamos en protocolos justo de medicina regenerativa combinados con tecnología. Perfecto, toda esta combinación la tenemos con ustedes que es bien importante y buscar alternativas que realmente te hagan sentir felices y sobre todo, doctora, con gente que realmente, sí, que son muy profesionales, usted mis respetos con todo el equipo que tiene, todo lo que les están ofreciendo a nuestro público y esto es esencial porque en ocasiones pues no nos hacemos algo porque no tenemos una recomendación, no sabemos a dónde acudir, pero aquí tenemos la solución. Sí, claro, nosotros somos especialistas en dermatología, la doctora Madrena Ortiz y yo certificadas con un equipo de médicos entrenados en Dermaheiden y por todas las casas comerciales de cada uno de los equipos y tecnologías de las cuales disponemos. Eso nos permite estar siempre a la vanguardia y además con alta capacitación. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer? Seguridad, confianza, tecnología y sobre todo resultados exitosos de la mano de especialistas de la piel. Exactamente. Doctora, ¿este rejuvenecimiento facial con bioestimulación es diferentes sesiones, es una sola sesión o depende de tu cara como esté? Normalmente son varias sesiones porque combinamos, pero sí tiene mucho que ver, Ceci, y lo has dicho, acercadamente depende de cómo esté la cara, la piel, la edad, la flacidez de cada paciente. Habrá a quienes les podemos decir, solamente se requieren tres sesiones tal vez de láser con bioestimulación, pero también habrá quien necesita cinco sesiones o seis sesiones. Entonces, yo les pido tengan paciencia en estos tratamientos porque no son mágicos, no es de un día para otro. La bioestimulación conlleva un proceso en el que nosotros despertamos a nuestras células para que regeneren ese colágeno perdido y ese despertar no es inmediato porque lleva un proceso de tres meses por lo menos. Sí, porque están dormidas las células, hay que despertarlas, hay que regenerarlas, hay que estimularlas y te vas a ver mejor, ¿no? Sí, claro, claro. Y la piel se ve menos flácida, se ve con mayor tensión, con más luminosidad, disminuyen también la pigmentación propia del envejecimiento. Algunas manchas, cuando combinamos, por ejemplo, láseres con bioestimulación inyectables, tenemos diferentes bioestimuladores que podemos inyectar y además podemos hacer algo más profundo que ya sea ultrasonido, que ya sea en face, nosotros tenemos diferentes tecnologías que se pueden combinar, pero eso lo valoramos cuando atinadamente tenemos frente a nosotros a cada paciente. Perfecto, doctora, ¿a dónde la encontramos, a dónde nos tenemos que dirigir, si hay alguna duda, en fin? Por favor, en nuestro Instagram o Facebook Dermaharing o en mi red personal, tendré mucho gusto en contestar cualquier duda, me encuentran en Instagram como Dermapati Herrera. Dermapati Herrera, hay que estén inmediatamente, se integren por si tienen alguna pregunta. Sí, sí, y de todos modos en nuestras páginas están los teléfonos, pero también pueden mandarnos un mensaje si les es más cómodo y con mucho gusto nuestro equipo y yo estaremos al pendiente de ustedes y de contestarles. Tenemos un teléfono 33-31-25-1077, ¿verdad? Ese es el teléfono, es el teléfono de la clínica. 31-25-1077. 31-25-1077, exactamente. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias mi muñeca, saludos a todo su personal, saludos a la doctora Marena, al doctor Rubén, a todos, 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 muy profesionales y nuevamente felicidades mi muñeca. Muchísimas gracias a ti, Ceci, por la confianza y por todos estos años que hemos trabajado de la mano. Así es. Con mucho éxito. Gracias a toda tu audiencia y a todo tu equipo. Gracias, doctora. Abrazos, bendiciones.